El gobierno sabía más de un mes antes que Delsi venía a Madrid. El gobierno sabía más de un mes antes, o sea, un mes antes sabía que Delsi venía a Madrid. Entonces, a ver, señor Tamboleo, si Begoña Gómez, digamos, tenía unas relaciones muy especiales con Aldama, una comisionista de Eureuropa, el cual le dieron 5 millones de euros, según él, por cobrar esos 200 millones de dólares que le debía Venezuela a Eureuropa. Aldama estaba con Coldo en el tema de las mascarillas y Ábalo. La señora de Sánchez también estaba con el tema de las mascarillas, según la CEO de Bacalúa. Entonces, si ya sabían un mes antes que venía Delsi Rodríguez, y curiosamente llega Delsi Rodríguez y el dinero que le debe Venezuela a Eureuropa, pues en contabilidad, ya se mete sabiendo que desde Venezuela no se pueden hacer transferencias, es muy importante. ¿Qué es lo que venía en las maletas de Delsi Rodríguez? Es la pregunta. Más claro no podemos decirlo, pero vamos. De las maletas de Delsi Rodríguez, yo creo que aquí hemos hablado desde hace, claro, recuérdenme ustedes, por favor, en qué año fue ya, porque yo creo que ha pasado. El 2020. Claro, entonces llevamos hablando, yo recuerdo haber hablado aquí cuando pasó de estas maletas y de que esto, desde luego, olía muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, esa es la pena. Y la pena es, especialmente, recordar hoy que tengamos las relaciones internacionales rotas con Argentina y, sin embargo, con un país que ha provocado un éxodo de ya casi la mitad de la población, ni se sabe a cuantísima gente han expulsado a Estados Unidos, a España, a otras partes de Europa, a Panamá, a tantísima gente por el declive de este sistema político que nos estemos enterando una vez más. Bueno, nos estamos enterando a quien se quiera entrar ahora, como lo que hablábamos antes del calentamiento global. Esto, lo hemos contado aquí, entonces, en el año 2020. O sea, que esto olía muy, muy, muy mal, que esta señora, algo muy importante, tenía que llevar en esas maletas y, sin embargo, a quienes lo venimos contando, pues esas son las que encima se quieren meter con nosotros, como la demencia del presidente Compresa. Yo llevo hablando de ella también desde el 2020. Y ahora dicen que lo han descubierto. Es que es una cosa tremenda. Entonces, qué pena, porque Europa es una compañía necesaria en España para que haya el libre mercado, para que haya competencia y que esté en esta presunta situación y que, igualmente, desde Venezuela, se mantengan estas relaciones privilegiadas, cuando es un gobierno absolutamente infame, que ha destrozado a la mitad de la población, que está persiguiendo a la oposición y que tiene una élite que no para de lucrarse mientras mata de hambre y deja sin medicinas a su propio pueblo, pues es una cosa terrible. Yo, muy rápido, quería decir una cuestión fundamental. ¿Por qué para este gobierno todo es una trama? ¿Por qué no nos dicen lo que había en las maletas? ¿Por qué no nos aclaran qué pasó con Delcy? ¿Por qué no nos aclaran el Sáhara? ¿Por qué no nos aclaran lo de Brahim Gali? ¿Por qué no nos aclaran lo de Begoña? ¿Por qué no nos aclaran lo de Coldo? ¿Por qué no nos aclaran absolutamente todo? Porque todo es un presunto delito. Claro, es que estamos a un nivel de putrefacción de este sistema fallido hasta arriba ya. Y en este momento ya tenemos que hablar así. ¿Por qué absolutamente cada noticia que sale todos los días, porque una noticia está tapando a la otra, no nos olvidemos, es que aquí esto está corriendo desde el año 2020 y estamos en el 2024 y lo próximo que vamos a ver de aquí a septiembre es que todavía ni nos lo imaginamos. Y todo absolutamente son tramas. Su hermano, sus padres, las maletas, el Sáhara, Brahim Gali, Marruecos, su móvil, absolutamente todo. ¿Pero a qué se dedica este gobierno? Pero este gobierno es capaz de gestionar algo. Es que necesita veintitantos ministros para gestionar lo que es ingestionable para ellos en su vida privada. Es que es absolutamente cierto todo lo que se está hablando. Es que se le está pidiendo explicaciones y por vergüenza, absolutamente por vergüenza, por ser el presidente de gobierno de todos los españoles tendría que dar explicaciones. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que lógicamente, o sea, la trama presuntamente tiene la siguiente forma? Aldama, Begoña, Begoña Sánchez, a Europa, Coldo, Ábalos y luego un señor que es el embajador de la narcodictadura, que es el señor Zapatero, que podría haber estado presuntamente en esa gestión para que una señora que vino aquí de forma ilegal presuntamente trajera el dinero del presunto pago de Europa. Lógicamente aquí hay comisiones, no solo para el Lama. O sea, no se va a meter presuntamente Begoña Gómez o Pedro Sánchez o Ábalos o Coldo en toda esta trama si por debajo no hay un billetito. Jesús, aquí hay una cosa fundamental. Cuando no se pueden desmentir los hechos, repito, cuando no se pueden desmentir los hechos, y estamos hablando de ellos desde el 2020, don Rubén Tambolero desde el 2020, y no se pueden desmentir, quiere decir que es que son verdad. Y aquí hay una verdad, que hay corrupción. Y que hay una corrupción generalizada. Y cada vez es más gorda. Porque los hechos no se pueden desmentir. Y cada vez hay más hechos. Y cada vez se producen más hechos. Ábalos tiene 11 versiones diferentes. Claro, y puede dar otras 20. Y el presidente de gobierno nos puede dar otras 20 más. El problema es que los hechos no los pueden desmentir.